Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que sigan ya no es pa' cojarnos La verdadera presión Nace el dos y el cuatro viejo Fuerte Sa Régida viejo Como siempre pariente Chula Prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Que ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Mientras que por la noche apagamos los dos el C Baby Que onda Mientras que por la noche apagamos los dos el C Mientras que por la noche apagamos los dos el C Mientras que por la noche apagamos los dos el C Gracias por ver el video